¿Qué están haciendo? ¡Ensañan su obra! ¡Ya es historia! ¡Calla, Wazowski! ¡Qué locura el asunto de la niña, Solivan! Vaya cosa, ¿eh? Sí, sí, qué locura. Lo curioso es que dicen que podría aparecer aquí en la planta. ¿No has visto nada? No, yo no... ¡No! ¡No, nada! Pero, si hay que decir nombres, yo apostaría por... Samarripa. ¿Samarripa? Sí, el de la estación 6. Tiene una mirada sospechosa. ¡Tú, Samarripa! ¿A qué hora te fuiste ayer? ¡Soli! ¡Michael Wazowski! Anoche fue una de las peores noches de toda mi vida. ¡Por completo! Creí que me amabas. Ay, pero Smokey, ¿te hizo daño el sushi? ¡Sushi! ¡Sushi! ¡No tiene nada que ver con el sushi! ¡Wazowski! ¡Michael! ¡Michael! ¡Monstruos! ¡A sen士待って! ¡ clinical! ¡aaa! ¡Vamos!